¡Aaah! 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 Ok, Capitán Garfio, ahora estamos solos tú y yo en este preciso momento. La batalla llega al final. Si tú lo dices, pequeño mocoso, ¿piensas que eres tan inteligente? ¡Sí! No soy realmente. Soy más rápido y veloz. Y... más joven. Te he visto lo suficiente, Peter Pan. Sé que todo lo que se necesita es un poco de polvo de hadas. Y luego piensas en pensamientos felices. Pensamientos felices como estar castigado en la escuela. ¡Cenas de gol! ¡La Plataforma! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Peter, donde quiera que estés, nunca te olvidaré Y yo nunca te olvidaré a ti, madre Mi Wendy Canta tu canción, canta seguro Canta tu canción, canta seguro